Volvemos a estar aquí después del capítulo de Austria, así que vamos a ir, supongo que a la reunión. Casper. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que tenemos que aclarar. Siéntate. ¿Aclarar qué? Aiden cree que él tiene la culpa de que te retires. Lo siento, Casper. Sí que te respeto. Bastante, de hecho. Y no quiero que te retires. Todo lo que dije no iba en serio. Quiero que sepas que si te vas a retirar por mi culpa, yo... Díselo. La ansiedad afecta a su rendimiento. No tienes la culpa de que me retire. Pero todos dicen que... Tú no tienes la culpa de que me retire. ¿Puedo irme ya? No. Préstale dos minutos de tu tiempo. Brian, ¿y ahora que soy su psicólogo? Dos minutos, Casper. ¿Nada más? Bien, por fin. Después de año y medio les hace... Ahí, hablar. Que me cae bien este, Casper, tío. Pero yo creo que está un poco pascarrabias. La gente dice que... La gente es idiota. No me retiro por tu culpa. Se lo dije a Brian después de Thunport. Siento que te hayas enterado así. Yo creo que... No es fácil. Lo sé. Puede ser. La prensa. Las redes sociales. No sé. ¿Cómo lidias con todo? Tan solo unos pocos en el mundo entero podemos hacer lo que hacemos. Ya lo sé, pero... Te las apañas no olvidándote de la suerte que tienes de estar aquí. ¿Entiendes? No lo olvides. Hostia, ojo. Aquí viene la remontada. ¿Eh, Casper? Sí. ¿Lo olvidaste alguna vez? A veces. A todos nos pasa. Yo creo que se lleven bien esto y que van a encontrar el Battler que hay mucho ahí tocando los huevos pero luego no aparecen las carreras. Uh, Bélgica. Bueno, SPA debería darse bien. Hostia, perdón. Soy... Me estaba dando a avanzar y en plan de... Bueno, ya cargará. El ordenador ya... El histórico circuito de SPA situado en Las Ardenas albergó su primera carrera en 1925. Se cuenta entre los preferidos de los pilotos y la afición. Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica. Pues aquí estamos otra vez listos para correr a través de Las Ardenas. Siete kilómetros de rectas largas, curvas rápidas y enormes cambios de elevación hacen de esta pista no solo una de las más emocionantes del circuito, sino que también da lugar a una conducción de alta calidad. En otras palabras, no hay lugar como este. Quedan pocos minutos para que empiece la carrera y esta es la parrilla de salida. Max Verstappen bordó la vuelta de ayer y empezará la carrera en pole. Y Lewis Hamilton completa la primera fila. Y este es el resto de la parrilla. Botas, Norris, Sergio Pérez y Riquiardo. Bueno, es que me fascina la buena racha. Leclerc, Fernando Alonso, Sainz y Pierre Gasly. Mazepin, Ackerman, Esteban Ocon y Butler, Jackson, Russell, Yuki Tsunoda y Mick Schumacher. Mazepin, el once. Y Nicolás Latifi. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Vale, pues... Carrerita que toca. Ya saben cómo va esto. Si parpadean, se lo van a perder. Porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Comienza la carrera. Mazepin sale desde la undécima plaza. Ackerman sale el dúo décimo. En el terremotor hasta la quinta plaza. Aquí en Ospam. Se lanza ahí al huequito que ha visto. En el terremotor. con los Ferrari. Ahí está. A Ackerman le toca la vez. Que no tengo. No puede irme por el terremotor. 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 Sexta plaza para Ackerman después de las primeras curvas. Y es Verstapp en el que se escapa de Hamilton que ha quedado muy atrás. Uy, se ha salido uno. Se ha salido el checo. Uy, vaya pasada. Algo le ha pasado al checo, eh. Me voy por... Hostia, ¿cómo le pasa aquí a Hamilton? Ha salido sobao, eh, Hamilton. Bueno, tercero. Bottas y Verstappen. Verstappen se va. Como un crucero ahí. Y a Bottas lo voy a pillar aquí enseguida. A ver, estoy comiendo. A ver, estoy comiendo. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, Verstappen a 1,6. En sí ya cumpliría el optativo también. Se espera que empiece a llover en un par de vueltas, Casper. Repito, hoy se espera lluvia. Vale, pues si viene lluvia, tengo aún más opciones de ganar. O no. Pero bueno, como veis, también está fuerte, igual no le puedo pillar. Y con lluvia, igual cambia todo. Bueno, voy largo. Ah, lo estoy pillando. Esta es la zona que menos me gusta por los pianos estos. Siempre tengo miedo de subirme y trompear. Guau. Está lloviendo, está lloviendo. Me ha parecido que era al menos una gota. Sí, sí, hay gotas. Hay lluvia, hay lluvia. Hay Verstappen, hay Verstappen que voy. Hay Verstappen que voy. Bien, así se hace. Qué buen adelantamiento. 48.5, ahí lo tenéis. Vuelta rápida. Está lloviendo, eh. Está lloviendo más fuerte ya. Guau, se me ha ido ahí el coche. No es que la pista esté impecable, pero tampoco hay motivos para montar otros neumáticos todavía. Pues no sé yo, eh. No sé yo qué decirte. Hay una nueva estrategia disponible en el PMF. Sí, voy a parar. Confirmar cambios. Recibido. Vodas y Hamilton se están quedando muy atrás. No he visto todavía más. Verstappen no. Verstappen es un loco, eh. Yo creo que va a ir a muerte debajo de la lluvia. Es que me da miedo. Trompear o darme una torta y tocar pianos es lo peor que se puede hacer. Va por ahí. Mira, mira, mira cómo se me ha dado algo, eh. Los comisarios han desactivado el DRS. Repito, DRS desactivado. Normal, se mueve el coche de una forma de chifra. ¡Uhh! A ver, por lo menos si va primero y no me gusta nada. ¡Uy! Vodas y Hamilton entran a la vez. Ruinas para dejan de entrar. Ahí va la parada de Ackermann ¿Qué arrojó con Islay? Vamos, vamos Ahora ya debería No hay más paradas previstas Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos No van a dar A ver, Ocon 5'8 es la distancia con Ricciardo ¡Hostia, vaya lagazo me ha dado! A ver cómo le recortamos Porque supongo que el tío rápido no va a poder ir Con neumáticos de set Nada, nada ¡Guau, guau, 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 guau! Él muy bien tampoco irá, pero yo tampoco os creáis Y Verstappen yo creo que va mejor que yo Pobre Sainz y Ricciardo Suerte que Ocon ha retenido ahí a Verstappen Gracias a mí, Ocon Algo has hecho que no Que no lo he hecho A ver, estos van a parar ahora, pero todo en este sector no me quito en encima No va a servir para sacarlife tanques d'emmen忍en europeas de conversar, que lo está adelantando ya de ahí como un loco, o sea que, pero está muy fuerte, pero es en el que ya ve muchísimo, cuidado. 2.5 lo saco, pero yo creo que es muy cerca. El coche de detrás va a 2.5 segundos, si me voy así de largo, me está acostando con estos neumáticos incluso, igual había que ponerlos de mojado, aunque bueno, es curioso que nos hagan correr aquí bajo la lluvia cuando en la vida real hicieron el trencito este asqueroso, pero bueno... bueno, va a ser una carrera de supervivencia, porque veo que tan poco se me acerca mucho yo tampoco logro irme demasiado, he aprovechado bien los adelantamientos ahí. pero si que estoy sacando más botas. y Hamilton ha venido todo cuarto, y eso que mira que ha parado detrás de botas, claro, pero supongo que también ha hecho lo mismo. lo que pasa es que... así va, así es la cosa. que bien... 10 minutos más de esta lluvia, y luego creemos que viene tiempo seco. 10 minutos. Pues... 10 minutos... está la carrera finiquitada, o sea que no me importa un pelo. A boxes. ¿Votes Hamilton a boxes? What? ¡Perez también! What? De lluvia extrema. Lo estaba diciendo, eh. Aiden va a hacer su parada. Estaban lejos estos, eh. Este no me está diciendo nada de parar. Revisa el PMF para ver una nueva opción de estrategia. Confirmar cambios. Entendido. Gracias. Botas 24 segundos, eh. No sé cuánto tarda en la parada. Ya no creemos que estos neumáticos sean los más convenientes. Quizá deberías entrar en boxes a cambiarlos. Ya, ya he escuchado. A ver. Casi me voy ahí. A ver. Quiero sacarle a Botas más tiempo. No, no. Tengo que parar sí o sí. Porque con lo que se movía el coche acabaría perdiendo más tiempo. Yo, pero no. Sí, sí. Nos está contando el Shaq en el micrófono. Porque bueno. Quiero hacerles la carga más amena, más interesante, más divertida. Gracias, Shaq. Estás muy bien. ¡Muy bien! Encantar. Sí. Quedan unas cinco vueltas de combustible. Bueno, paramos. ¿O está Benillo? Supongo que saldremos delante. No sé cuánto se pierde en este pit. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Písale en la salida! ¡Venga! Vamos. Muy, muy delante. Creo. A ver. Lo sacaba 25 segundos. A ver. No pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista nos penalizarán por maniobra peligrosa. Y la saco. Siente así. Va. Quién me iba a decir, eh. Está así. Me gustan los azules. Están chulos. Me gustan los azules. Está el circuito. Tal vez en la salida. Un papel agudo. Y con los de lluvia me siento yo ahí seguro. Ahí he frenado, o sea, esa por ejemplo se hace a fuego y he frenado porque se me da miedo, no va por donde quiera el coche ¿Veis, veis, veis? ¡Uff, uff! ¡Dios, me come Verstappen! Si fuera atrás, estaría conduciendo como un loco para remontar, eso lo tengo claro Mira, aquí es suplemento máximo ¡Frenazo! Bueno, increíble, increíble Ahora, en una vuelta se va a secar otra vez y vamos a poner aquí vamos 2.20 ya, mis tiempos, bueno, no sé si os haría de boxeo Me come, me come Verstappen, me come Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible Que sí, que sí, que te preocupes de otras cosas ¿Veis que en cuanto acelero se va? Wow, qué horror de pista Wow, qué horror de pista No es que la pista esté impecable, pero tampoco hay motivos para montar otros neumáticos todavía No, eso no, pero creo que sí está parando un poco, eh, ha tenido un momento chaparrón Y ahora que está parando un poco estoy pudiendo volver a sacar un mínimo de distancia El coche que viene por detrás pierde unas tres décimas por vuelta La predicción actual es de 5 o 10 minutos más de lluvia antes de que se seque Eso me has dicho antes también Ya estás cambiando, no me gustas, por favor Es que intento acelerar y es como... no, no, tú no aceleras Vale, a sus órdenes, lluvia 7 décimas Lo más cerca que ha estado... no está La verdad es que no estoy intentando ir rápido, estoy intentando sobrevivir Quedan unas tres vueltas de combustible Quedan unas tres vueltas de combustible Dejada Quedan unas tres vueltas de combustible Quedan unas tres vueltas de combustible ¡No! o好了 Bueno... Hay coches entrando a por intermedios Merece la pena arriesgarse. Estamos listos si quieres parar. ¿Quién es el permiso? Pues no voy a parar, porque me queda la siguiente vuelta. Voy a ganar y punto. ¿Para qué me sirve arriesgar si voy primero? ¡Jorge, no me estás cayendo bien en esta carrera! No, seguro que está perfecto para ir con estos temáticos. Bueno, igual no, cambia. No, no tienes tu puta idea. Es verdad que me falta el ritmo para escaparme, pero... Ahora sí que me va mejor el coche. Es posible igual. Es que intento ir aquí rápido y mira, no me voy. Lo que pasa. Es que voy a sacar los tuya. ¿Qué locura es la carrera? ¿Qué locura es la carrera? y contra neumáticos de seco yo ya no voy a parar, por lo que tal, para la última vuelta para ver una nueva opción de estrategia no, no, mantener no quiero parar Jorge, púchame Jorge que pasa aquí que no quiero venga, adelante sí, Jorge de acuerdo, recibido ya, eso sí no sé lo que hay que decirle es la última vuelta solo queda una vuelta de combustible perfecto, habéis calculado bien me sorprende DR se ha permitido no 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 vale, voy a ganar no 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 vaya frenada vaya frenada no 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 solo digo que el equipo está remontando esta temporada fruto de vuestro esfuerzo ya ya terminarás tu carrera bien como tú querías no podría haberte ido mejor ¿quieres? ¿qué pasa? ¿qué pasa? nada ¿qué? nada estoy bien no has competido así de bien en años disfrutas en la pista acumulas puntos pero sigues con esa cara de gruñón no estoy con cara de gruñón sí, está un poco gruñón para así exacto así está vale no quiero retirarlo es Aiden ¿qué le pasa? pues no está bien va por ahí con cara mustia inquieto disgustado creo que lo pasa mal creí que ibas a ignorarle ya pero solo es un chaval necesita apoyo ¿de ti? a ver ¿cuántas carreras me quedan? ¿a dónde quieres ir a parar? digamos que me quedan unos tres o cuatro meses en fórmula uno y si dime ojo nada, déjalo no, dime venga, ayúdale sí, sé bueno te vas a reír te prometo que no es que suena muy estúpido ¿el qué? y si yo madre mía ¿qué? le has cogido cariño ¿verdad? sabía que te reirías ¿quieres hacer de la F1 un lugar mejor antes de retirarte? quieres ayudar al equipo a Aiden aunque eso arruine tu carrera ¿y si lo hago? o sea que Casper Ackerman tiene corazón avisaré a la prensa oye oye, Zoe va en serio sí, sí ¿y si lo hago? ¿qué podrías hacer tú? Mercedes tendrá una plaza libre la próxima temporada dicen que lo quieren fichar es su sueño ¿y crees que podrías ayudar? no lo sé, la verdad ojo, es majo ¿ves? ya soy yo que estaría bueno, ¿no? con el battler ese que que es un cabrón no lo sé